Nos hemos reunido con los agentes sociales y económicos en esta mañana para seguir trabajando en la mejora del sistema de servicios sociales de Castilla y León. Como bien saben, el pacto, el diálogo y el consenso son las señas de identidad de esta comunidad, siempre de la mano del diálogo social, que ha contribuido, lógicamente, a llegar a importantes acuerdos a lo largo de estos años en materias de interés general, pero muy especialmente en temas muy vinculados a los servicios sociales y que, sin duda, el diálogo social ha contribuido a que Castilla y León se haya dotado de un sistema de servicios sociales de responsabilidad pública que probablemente sea uno de los mejores de España, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen siempre los estudios independientes. Pero queremos seguir avanzando y seguir trabajando y, para ello, en esta reunión que hemos mantenido esta mañana y que vamos a continuar después de atender a los profesionales de los medios de comunicación, lo que queremos en ese reto de seguir avanzando y mejorando el sistema de servicios sociales de Castilla y León, pues hemos acordado constituir dos mesas de negociación, que vamos a establecer un calendario de trabajo para los próximos meses. Estas dos mesas van a abordar dos asuntos que consideramos muy importantes y prioritarios. La primera de ellas, yo creo que a todos los que estamos aquí nos une un objetivo común, que es luchar contra la pobreza y la exclusión social, y es por ello que queremos que la primera de las mesas tenga como finalidad continuar con la mejora, con la consolidación de la red de protección a las personas y a las familias de Castilla y León. Saben que es una red que constituye un instrumento fundamental y esencial para atender a las personas que peor lo están pasando y es por ello que queremos seguir profundizando y abordando esta red de protección para mejorarla, para fortalecerla, para afianzarla y a través de la elaboración de un proyecto de ley para consolidar la red en dos aspectos que son esenciales. En primer lugar, recordar que esta red nace en un momento concreto, en plena crisis económica, y ahora lo que queremos es garantizarla, de tal forma que todas las prestaciones permanezcan con carácter indefinido, independientemente de la situación económica en la que nos encontremos, es decir, en crisis, no crisis o en recesión, que siempre exista, o en crecimiento económico, que siempre exista esa red de protección a través de una ley y que, por lo tanto, dotarla de un carácter permanente y de un carácter estable. El segundo aspecto que queremos es configurar como derechos subjetivos dos de sus principales prestaciones, el servicio de apoyo a las personas y familias en riesgo de desahucios y la prestación urgente de alimentos. Como saben, la renta garantizada y las ayudas de emergencia social ya tienen carácter de derecho subjetivo, pero lo que queremos con esta nueva ley de la red es extender este carácter a todas las principales prestaciones de la red con el fin de garantizar el acceso a todas las personas que lo necesiten y también así se contará con el carácter estable de la financiación que sea necesaria para cada prestación. Por lo tanto, vamos a empezar a desarrollar este trabajo que queremos, lógicamente, desde el acuerdo, el consenso y, sobre todo, el trabajo de los que estamos aquí representados. Sí que es verdad que también es un proyecto de ley en el que queremos que participen las entidades del tercer sector y las corporaciones locales, dado que la red de protección a las personas y a las familias está constituida o participan 300 agentes y ponemos en marcha entre todos 23 programas y, en definitiva, la participación de todos creo que es importante. Yo quiero enmarcar también este empeño que tenemos tanto el diálogo social y los que estamos hoy aquí presentes en reforzar, en consolidar la red de protección a las personas y a las familias. Yo considero que hemos dado ya pasos importantes en la legislatura, en lo que va de año incluso, con el acuerdo que firmó el presidente de la Junta con el diálogo social en el mes de enero. Ya se dieron unos pasos importantes que luego se materializaron en un decreto que aprobamos en Consejo de Gobierno sobre medidas para adoptar, medidas extraordinarias para reforzar la cobertura de la renta garantizada de ciudadanía, pero también de otras necesidades de atención social. Un decreto ley que fue aprobado en Consejo de Gobierno, que fue publicado en el boletín en abril y que fue, además, convalidado en el Parlamento regional y que ahora se está tramitando como ley. Y un decreto que nos ha permitido consolidar, fortalecer la red también, porque estamos fortaleciendo las prestaciones y, en concreto, la renta garantizada de ciudadanía, que con el decreto aprobado, que ahora, como digo, se está tramitando como ley, pues hemos conseguido compatibilizar la renta garantizada de ciudadanía con otras prestaciones, flexibilizar también el acceso a la percepción de la renta garantizada de ciudadanía y temas muy importantes que yo creo que eran objetivo común de todos, como que se reconociera el derecho a la prestación en un plazo de una manera más urgente que antes, ¿no? De antes eran tres meses, ahora ya es un mes, o que una persona que es perfectora de renta garantizada de ciudadanía, cuando se incorporaba a una actividad laboral y finalizaba esa actividad laboral, pues ahora ya se puede reanudar con carácter inmediato también la prestación. Y antes también, pues tenían que esperar un plazo, ¿no? Y esto, pues muy vinculado a estos acuerdos que hemos tenido y que hemos abordado durante estos meses. Una ley que, como digo, decreto que fue convalidado en el Parlamento, que ahora mismo está en las Cortes y que esperamos todos que se apruebe, pues antes de que finalice el mes de noviembre. Hemos hecho un pequeño balance de los datos de la Red de Protección a las Personas y a las Familias. Les prepararemos una nota para que ustedes, en la nota que les hagamos llegar, pues aparezcan ese balance del primer semestre del año 2016, en comparación con el primer semestre del 2015, porque consideramos importante también abordar, pues los datos en concreto, porque, lógicamente, nos hemos dotado de esta Red de Protección a las Personas y a las Familias, que nos ha permitido, por ejemplo, y por dar unas pinceladas a algún dato, que la Renta Garantizada de Ciudadanía, durante el primer semestre, se hayan incorporado 5.000 nuevos beneficiarios. En este primer semestre han sido 28.615 las personas beneficiarias de esta prestación. Prácticamente se mantiene, con respecto al año 2015, en número. Un dato que consideramos importante, que también es fruto del trabajo del diálogo social, es que unas 1.200 personas han abandonado la renta por haber encontrado un empleo a través de las medidas de inserción laboral adoptadas por la Junta de Castilla y León y, de acuerdo con el diálogo social, como el Plan de Empleo Local u otras actuaciones que llevamos a cabo desde la propia Consejería de Familia. Desde la implantación de la renta se han beneficiado más de 64.000 personas. En este año 2016 destinamos casi 70 millones de euros, que son 14 millones más que en 2015. Respecto al servicio de entrega de alimentos, con carácter urgente, también se ha reducido un 36,5% en este primer semestre, llegando hasta las 181 llamadas, al 0,12. Del Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio, el 100% de las familias que acudieron recibieron apoyo profesional y se les proporcionó atención individualizada. Sí que es verdad que ha habido una reducción también. Hemos atendido en el primer semestre a 1.418 familias, que supone un 22% menos que en el mismo periodo del año 2015. Este descenso también va en línea con los datos que recientemente publicaba el INE y que decía que Castilla y León se iniciaron durante el primer semestre 158 ejecuciones hipotecarias de vivienda de particulares, que son 122 ejecuciones menos que en el primer semestre del año anterior, que ese descenso es un 43% menos de ejecuciones hipotecarias. Yo creo que también es un dato relevante porque al final Castilla y León es la comunidad autónoma que mayor descenso en ejecuciones hipotecarias ha tenido en toda España a lo largo de este último semestre, este primer semestre. Hemos, este servicio, atendido como dato acumulado a 4.613 familias. Yo quiero destacar un dato de la importancia que tuvo en su momento la red y la puesta en marcha de este servicio es que la mitad de las familias atendidas a lo largo de la creación de este servicio, el 56% de ellas no tenían ningún contacto con los servicios sociales y eso fue un servicio, por lo tanto, es un servicio que integra y presta una atención integral a las familias o las personas que no habían estado previamente en los servicios sociales y, por lo tanto, ya entran en la red y pueden recibir otro tipo de prestaciones. Hasta casi 770 rentas garantizadas de ciudadanía se han concedido, de personas que no tenían ningún contacto con los servicios sociales, que a través de este servicio, a través de esta necesidad que tienen, pues se les presta un servicio y además se les da y se les concede otra prestación, que es la renta garantizada de ciudadanía. Las ayudas económicas para atender necesidades de urgencia social han beneficiado a 17.835 castellanos y leoneses, supone un 30% más respecto del mismo periodo, del 2015. Disminuyen las prestaciones por alimentos, el pago de la cuota hipotecaria, pero aumentan las destinadas al pago de alquiler y las ayudas para paliar la pobreza energética, que también crecen. Saben que fuimos la primera comunidad en suscribir contratos con Iberdrola, Gas Natural y Unión Fenosa. Fuimos la primera para que no se produjeran cortes de luz y, en el caso de que se produjeran, que se restableciera de manera inmediata. Esto nos ha permitido también que en el primer semestre 125 familias no hayan sufrido ninguna corte de luz y que se haya restablecido con carácter inmediato. Desde que se firmaron los convenios, que fueron el 2015, se ha beneficiado a 300 familias y, en lo que son las ayudas económicas para las necesidades de urgencia social, para el pago de suministros eléctricos, pues ha beneficiado a casi 4.800 personas, con un incremento del 40% con respecto al primer semestre del 2015. En cuanto a la segunda mesa de negociación, se va a ocupar de otro gran área de trabajo, como es la atención a la dependencia. Yo creo que la atención a la dependencia en Castilla y León ha estado siempre muy vinculada a los acuerdos con el diálogo social y esto, pues yo creo que nos ha permitido siempre, desde el consenso, avanzar y consolidar el mejor sistema de atención a la dependencia de España, como así lo afirman diferentes informes al respecto. Vamos a avanzar con este objetivo también de seguir avanzando y mejorando. Nos hemos puesto también como reto y como meta preparar un marco normativo para los criterios de acreditación para las entidades que prestan el servicio de ayuda a domicilio, que yo creo que es uno de nuestros objetivos, en el que ya se está trabajando en un documento, con un objetivo claro de mejorar el servicio de ayuda a domicilio que prestan las familias y establecer, lógicamente, criterios y estándares de calidad en la prestación de este servicio y siempre buscando el mejor servicio y la mejor atención a las personas. Sí que es cierto que hemos reforzado el presupuesto para el servicio de ayuda a domicilio, que lo reciben casi 25.000 castellanos y leoneses, vamos, más de 25.000 castellanos y leoneses, que en este sentido también de esta mesa, en esta mesa vamos a abordar diferentes temas, como en aras a la transparencia, pues nos hemos comprometido también a publicar los datos estadísticos mensuales del sistema de atención a la dependencia con el histórico anual. Seguir, como no, porque yo creo que es importante hacer un seguimiento a los datos de dependencia en el marco de esta mesa de negociación. Sí que es cierto que Castilla y León durante este último año ha hecho un importante esfuerzo, yo creo que no solo presupuestario, sino también de los profesionales de los servicios sociales, porque hemos sido la primera comunidad en tener prácticamente la plena atención, pero aún así yo creo que todavía debemos de abordar y de seguir mejorando. Hemos incorporado a 22.500 nuevos dependientes en un solo ejercicio, en un solo año, eso supone que hemos incorporado de los 84.566 personas a 22.500 personas nuevas, de estas 84.000 que ahora mismo atiende el sistema de dependencia. También vamos a estudiar en la mesa de negociación un poco un acuerdo ya antiguo en el que el diálogo social insiste, que es la adaptación de las plazas válidas a plazas de personas dependientes en los centros residenciales, que yo creo que es un objetivo en el que vamos a evaluar el trabajo que se ha desarrollado durante estos años y cómo está la situación y el poder seguir afrontándolo y, además, dentro de un marco ya establecido, que es el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, en el que la Consejería de Familia tiene un montante de 37 millones de euros. Y eso es un poco el trabajo que nos hemos marcado, que vamos a continuar. Luego ya yo creo que los representantes de comisiones UGT y CECALE van a aportar probablemente otros aspectos interesantes que vamos a seguir abordando en estas mesas de trabajo y de negociación. Así que tiene la palabra Ángel, secretario general de Comisiones.